hola amigos y amigas de youtube les saluda su amiga nancy del canal de nancy gelatin el día de hoy vamos a preparar esta bella y deliciosa rosa encapsulada en gelatina cristalina sabor piña así que acompáñame a la preparación amores estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta bella gelatina que vamos a preparar de una flor encapsulada entonces vamos a utilizar dos latas de leche evaporada de la marca que tú puedas conseguir que equivale a 12 onzas vamos a utilizar dos tazas de heavy white whipping cream lo que es la crema para batir que equivale a 16 onzas son dos tazas dos tazas de evaporada y cuatro tazas de leche de galón de leche regular de todo uso vamos a utilizar el colorante vegetal yo voy a utilizar un poquito de color rosa puede utilizar dos gelatinas de sabor fresa de la marca de gary estas para preparar en cuatro tazas de leche que equivale a un litro y es aproximadamente 4.9 onzas vamos a utilizar un sobre de grenetina o una cucharada de grenetina sin sabor para que quede más firme nuestra gelatina uno para cada sobrecito vamos a utilizar una gelatina de cristalina gelatina transparente si no tienes de esta puedes hacerla del sabor que tú quieras pero debe de ser transparente yo estoy utilizando en esta gelatina vamos a utilizar cuatro tazas de agua y estoy agregando dos cucharadas de grenetina de cerdo de cerdo porque estas para utilizar en la gelatina transparente esta grenetina es de res esta la encuentras en todas las tiendas en tiendas latinas en tiendas de repostería aquí en estados unidos es un poquito más difícil conseguir la grenetina de cerdo esta yo la compro con una persona allá en texas allá para texas para california hay bastantes personas que venden la grenetina de cerdo que es para utilizar en gelatina transparente voy a utilizar dos cucharadas es una cucharada que equivale a 15 mililitros vamos a utilizar dos para agregarla en nuestra gelatina cristalina para que nos quede más firme yo lo estoy haciendo porque el molde es de silicón y necesitamos que nuestra gelatina esté más firme para que sea más fácil de desmoldar porque muchas veces si tu gelatina está no tan firme al momento de desmoldar se te va a pegar en el molde así que vamos con la preparación aquí vamos a incorporar las dos bolsas de gelatina de fresa y le vamos a agregar los dos sobrecitos de grenetina sin sabor y después lo vamos a mixear muy bien y lo vamos a vaciar en nuestras tazas de leche caliente así que vamos a incorporarlo muy bien aquí y después lo vaciamos en nuestras tazas de leche caliente lo incorporamos muy muy bien que no queden grumos aquí vamos a utilizar este molde de silicón lo vamos a engrasar con aceite vegetal le vamos a quitar el exceso de aceite ya sea que uses aceite en spray o aceite de galón solamente le quitas exceso y lo metes al congelador por 10 o 15 minutos aquí vamos a agregar ya todas las leches a nuestra mezcla de gelatina sabor fresa vamos a agregar nuestra crema para batir vamos a agregar las tazas de leche evaporada hasta que se incorpore muy bien nuestra mezcla de esta mezcla voy a separar un poquito como un cuarto de taza solamente y le voy a agregar un poco más de color rosa para que me quede más intenso porque ahorita lo vamos a poner como en capitas en nuestra gelatina bueno es decir va a ser solamente una capita aquí vamos a ponerle el color a nuestra gelatina a modo de hacerle al color que tú quieras yo no quiero que me quede muy muy pálida entonces le agregué un poquito más de color ahora vamos a preparar nuestra gelatina transparente recuerda que vamos a usar gelatina perdón grenetina de cerdo para que nuestra gelatina quede transparente una bolsita de gelatina de gary y dos cucharadas de grenetina de cerdo para un litro de agua lo vamos a incorporar muy bien antes de vaciarlo al agua para que no se hagan grumos ahora lo vamos a vaciar a nuestras cuatro tazas de agua y lo vamos a disolver muy muy bien hasta que se incorpore yo voy a poner mi molde en una base porque como es de silicón cuando tú lo transportas para ponerlo en el refrigerador se te puede ir de lado tu mezcla así que ponle siempre un soporte para que no se te doble aquí con una jeringa voy a poner un poco de la gelatina que pintamos en color más fuerte me voy a ayudar con una jeringa y vamos a ir colocando un poco en cada ranurita que tenemos por aquí lo puedes hacer en color rojo lo puedes hacer en color blanco la idea es para que resalte y se vea un color diferente o lo puedes hacer totalmente rosa si tú lo deseas solamente es una idea que yo te comparto y bueno ya ves que con la jeringa es mucho más fácil sorry ahí tuve un accidente disculpa disculpenme se me zafó la jeringa pero bueno ya corregí ya volví a acomodar la jeringa y vamos a colocar en cada una de las ranuritas el color más fuerte pues para que dé ese efecto bello en nuestra rosa vamos a llevar a semi cuajar y después vamos a agregar nuestra gelatina que esté fría la que es un color más suave recuerden que pintamos en dos colores pero fue muy poquita entonces aquí vamos a colocar la que es más fuerte vamos a llevar a refrigerar máximo perdón mínimo seis horas o toda la noche aquí ya pasaron seis horas ahora lo voy a desmoldar lo voy a poner en un plato y lo voy a mantener ahí en lo que limpiamos nuestro molde vamos a limpiar nuestro molde y a quitarle toda esa orillita que quedó de nuestra gelatina de fresa y después vamos a volver a engrasar para agregar nuestra gelatina nuevamente o sea vamos a devolver la gelatina que sacamos y después vamos a agregar la mezcla de la gelatina cristalina aquí vamos a buscar el lado como va la flor para que quede igual así que verifiquen antes de meterla que esté en la posición correcta ahora aquí lo que vamos a hacer es colocar nuestra gelatina transparente de sabor piña vamos a ponerle por un lado y después le vamos a poner en la otra orilla nos ayudamos con una espátula para que la gelatina transparente entre y flote recuerden que esto va a hacer que la gelatina de sabor fresa flote y así va a quedar encapsulada nuestra gelatina de sabor fresa bueno pues ahí ya quedó vamos a llevar a refrigerar y volvemos por lo menos toda la noche para que les quede bien firme o seis horas cualquiera de las dos recuerda que te va a quedar firme ya con seis horas va a quedar muy bien bueno aquí lo que vamos a hacer es desmoldar pues ya pasaron seis horas y así quedaría nuestra bella gelatina vamos a ponerle unas hojitas en todo alrededor de nuestra rosa para darle ese efecto tan bello quedó bellísima a mí me encantó espero que te haya gustado a ti también y bueno pues te invito a que si te gustó me regales un like te suscribas a mi canal compartas en tus redes sociales y bueno gracias por esos like nos vemos en la próxima chau ¡Gracias!